Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, denle toda la gloria a Dios en esta hora, gloria sea al Señor, Dios es bueno y le estamos dando de que hemos llegado a la gloria a Dios, amén que si eso es bueno, gloria a Dios Dios bendiga a cada uno de ustedes que se ha dado cita a la casa de Dios en este día quiero decirle que sin la ayuda del Señor, pues como dijimos al comienzo, nada podemos hacer, amén sería en vano tratar de llevar una vida como antes la estábamos llevando, amén sin Cristo no se puede, podemos nosotros decir que así se puede, pero no se puede, aleluya ¿por qué? porque se hace pesado, la Biblia nos dice que el hombre que no tiene a Cristo lleva una carga que es demasiado pesada, amén, y cuando usted viene a Cristo, Cristo le dice mira yo voy a llevar tus cargas y me voy a poner un yugo contigo, yo quiero que tú te yugues conmigo, dice el Señor, y entonces vas a ver que mi carga es liviana, aleluya, y es más fácil mi carrera, haz un ofre, gloria, me tenemos que dar gracias a Dios, porque sin Dios, no sé por qué, pero siento en mi corazón declarar en la verdad, en este día, sin Dios usted y yo no somos nada, sin Dios usted y yo, créanme, amados hermanos no somos absolutamente nada, somos lo que somos, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy es gracias a Dios, aleluya, y yo quiero que usted tenga esa verdad en su corazón presente hoy y siempre, quisiera que usted siempre en su corazón esta verdad, cuando usted se despierta cada mañana, pueda mirar la luz de un nuevo día y usted pueda decir Señor, yo sé, estoy consciente de que yo sin ti no soy nada, por eso voy a caminar por ti en este día, lo que pueda lograr será gracias a ti, lo que pueda realizar será gracias a ti, y usted verá como toda carga, como toda fuerza, viene a la carga, se va y la fuerza de Dios viene sobre su hijo, amén, en este día, alabándose al nombre de Dios, quisiera que nos concentráramos en esta palabra tan maravillosa, muy conocida por cierto, pero quisiera darle el énfasis que el Espíritu Santo ha puesto mi corazón en este día, vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y mientras usted lo busca, vamos a orar, eterno Dios y buen Padre, el gozo en esta tarde no es completo si uno está en este lugar, los corazones Señor amado, están preparados para recibir, Señor amado y nosotros, tus siervos, miramos tus manos como el siervo que mira las manos de su Señor, esperando recibir la noción, la nación que tú tienes para este día, para nuestra vida, Espíritu Santo, yo te pido Señor, yo sin tu ayuda nada soy, solamente soy un instrumento en tus manos y te pido Señor, que usted pueda tomar mi cerebro, el control completo de él, de mis pensamientos, y así mismo pueda mediar y mover cada parte de mi cuerpo en beneficio de tus manos, en esta tarde, Padre mío y en beneficio de mi alma, Padre, te juro en esta hora que todo lo que no sea tuyo, sea tanto en el nombre de Jesucristo, todo lo que no proveiga de tu presencia, sea amordazado en esta hora, sea matado en el nombre de Jesús y lo dejamos inoperante en tu nombre, Señor para que tu pueblo pueda recibir tu palabra, tus mandamientos, y a través de estos poder crecer y tener una bendición mejor contigo, Señor gracias te doy en el dulce nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, a ti sea, por siempre toda la gloria a mí, gloria a Dios cuando nosotros vamos al libro de Colocenses, allá en su capítulo 4, versículo 13, usted ¿cuántas veces no ha dicho esta palabra? y dice, todo lo puedo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de nuevo diga conmigo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, puede en Cristo que me fortalece, puede tomar así, con esta preciosa parte, hermanos cuando miro allí, la palabra de Dios que habla en el libro de Filipenses, en su capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo, quiero hablar bajo el tema en esta tarde, rompiendo las limitaciones, aleluya, amados hermanos, hay algo que al ser humano le ha sido de obstáculo, gloria a Dios, hay tres cosas que han sido de obstáculo al ser humano, número uno, es tres cosas que son energéticamente, son el problema y son el enemigo del hombre, yo quiero hablarle de esos tres enemigos del hombre, aleluya, que ponen limitaciones en el corazón del hombre, número uno, diga conmigo, la carne, cuando me están siguiendo, yo quiero que esté aquí en la palabra de Dios, no quiero que se distraiga a manos hermanos, amén, gloria a Dios, porque si usted se distrae, distrae también a nosotros, gloria a Dios, amados hermanos, la palabra de Dios dice, el primer enemigo se llama la carne, diga conmigo la carne, número dos, diga conmigo cuál es el otro enemigo que tenemos nosotros los cristianos, número uno la carne, número dos, diga conmigo es el mundo, diga conmigo es el mundo, y número tres es nuestro enemigo infernal, Satanás y sus demonios, amén, cuantos enemigos nosotros tenemos entonces, tenemos tres enemigos, amados en el nombre de Jesús, número uno se llama la carne, yo quiero que aprendan esta tarde, gloria a Dios, como dice, el número uno se llama la carne, número dos se llama el mundo, y número tres se llama Satanás y sus demonios, esos son los tres enemigos que tiene el hombre, créanme, esos son los tres más grandes problemas que tiene el hombre y la humanidad, porque el hombre cada día tiene que levantarse, cada mañana que usted se levanta, usted se enfrenta, créanmelo, usted se enfrenta a esos tres enemigos, usted se enfrenta, número uno, a su propia naturaleza, a su carne, que es la naturaleza heredada de Amán y de Eva, cuando hablamos de carne, no estamos hablando de este pedazo de carne, no estamos hablando de piel y hueso, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de esa mala inclinación que tuvo nuestros primeros padres a Amán y Eva, a desobedecer y así cometer cosas que a Dios no le hagan, cada día que usted se levanta, créanmelo, yo no sé si a ustedes pasa, pero no me pasa, cada día que yo me levanto, hay horas en el día, situaciones que yo enfrento diariamente, que muchas veces, esa mala naturaleza, esa mala inclinación, como que quisiera invitarme a mí a hacer o a decir alguna cosa que me pone mal debajo de la presencia de Dios, por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, aleluya, pelear la buena batalla de la fe, se entiende como pelear diariamente, mire, escuchen bien lo que le digo, pelear la buena batalla la fe significa pelear diariamente, diga conmigo, diariamente, no es que uno va a pelear hoy día y que quizás ve que viene otra peleita y quizás el año que viene otra peleita, no señor, usted pelea diariamente, cada día que usted se levanta, usted pelea diariamente, ¿con quién? Con su carne, usted pelea ¿con quién más? Con el mundo, porque usted no puede salir del mundo, usted está dentro del mundo y mientras esté dentro de este mundo, el mundo le va a ofrecer, le va a proponer cosas con el Dios y usted tiene que pelear también con ese mundo y dentro de ese mundo hay uno que se autotipuló y se dijo yo soy el Dios de este siglo, yo soy el dueño de esto, le dijo a Jesucristo, ¿de qué? Del mundo y demostró las cosas del mundo, entonces diariamente usted y yo, créame, estamos peleando con tres enemigos diariamente, nuestra carne, nuestro, ese mundo y también el enemigo de nuestras almas. Y usted dice, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esos pueblos? Déjeme decirle, tiene mucho que ver. Déjeme decirle que muchas de las personas que usted conoce, es posible usted mismo, quizás en alguna área de su vida si usted se pone a pensar, hay muchas cosas en su vida que usted está limitando. Y usted muchas veces puede que usted esté atacando en lugares equivocados, puede que usted esté mirando en lugares erróneos, aleluya, usted tiene que hacerse estas preguntas. Cuando venga una dificultad, una limitación en su vida que usted no pueda seguir adelante, usted tiene que hacerse tres preguntas sinceras a usted mismo. Usted tiene que decir, número uno, ¿esto de quién proviene? ¿Lo que el ataque que estoy recibiendo de quién es? ¿El de mi propia naturaleza caída? O es una proposición del mundo hacia mi vida que me está atacando o es un ataque directo del enemigo o de un demonio, al lado del nombre de Jesús. Cuando nosotros examinamos la vida de las personas, todas las personas que están atadas, todas las personas que no pueden lograr cosas en su vida, déjeme decirle, hermanos, hermanos, lo primero que hacen estos tres enemigos es limitar la vida del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están siguiendo en esta parte? Amado hermano, yo le dije en este día, es imposible tratar de vivir una vida sin Dios, no se puede, digan conmigo, no se puede. Yo quiero que analicemos este texto bíblico, usted lo ve pequeñito, ¿verdad? Pero allí hay un secreto, amado hermano, allí hay una llave de Dios, allí hay una llave de Dios que si usted la entiende, muchos de nosotros decimos la palabra de memoria, pero no la entendemos muchas veces. Allá nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni una vez así rápido, pero no diga lo más despacio, trate de allá decirlo de una manera más sencilla. ¿Cómo dice allá? Yo le diría que la palabra de Dios no diría solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino diría todo lo puedo en Cristo en cual me da la fuerza para hacerlo. A su nombre gloria, no sé si lo entendió. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando decimos Cristo que me fortalece, esa palabra es un verbo, dice Cristo me fortalece. Diga conmigo, Cristo me fortalece. Esto significa Cristo es el que me da la fuerza. A su nombre gloria. Hay muchos que dicen el texto y no entienden esta última parte. Hay muchas personas que dicen yo sí sé, yo sé que Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Pero dejamos la última parte que es la llave. Aleluya. ¿Cuál es la llave? Cristo es el que me da la fuerza. Y esa fuerza, déjeme decirle esa fuerza. ¿Usted sabe qué significa la palabra fuerza? La palabra fuerza significa poder usado para obligar. Diga conmigo, un poder usado para obligar. ¿Qué significa la palabra fuerza? Es un poder usado para obligar. Cuando usted ve un delincuente, una persona mala que se ha hecho una fechoría y comienza a ocurrir de la autoridad, la autoridad decimos ¿qué es lo que hace la autoridad? ¿Qué hace el policía? Le pone su fuerza, la fuerza policía, decimos nosotros. ¿Qué significa? Que cuando ese policía va detrás de esa persona, cuando lo agarre, ¿qué es lo que hace el policía con ese delincuente? No le dice che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te sale el plan? No, no le dice así. Inmediatamente le cae encima con fuerza, con llaves y le obliga a llevar el brazo para atrás para poder esposarlo y lo quiera al suelo. Lo obliga, aunque el delincuente pelee, aunque el delincuente no se deje, lo obliga. ¿Por qué? Porque él tiene una investidura que se llama fuerza policial. Cuando nosotros estamos hablando, ¿a dónde vamos a ir en esta tarde? Yo quiero que usted aprenda algo importante en este día. Cuando usted dice, todos los pueblos en Cristo, déjeme decirle algo, todo lo que usted se proponga en Jesús, todo lo que usted quiera conseguir con Jesús, déjeme decirle, no va a venir así de fácil. Quiero decirle que todo lo bueno que usted se proponga con Jesús, no va a llegar así de fácil. Va a enfrentar primero una resistencia. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo, pero no termina ahí el versículo. El versículo dice, Cristo el que me da la fuerza. Y creo que esa fuerza es, dice allá, es Cristo el que me da el poder para yo poder obligar. ¿Obligar a quién? A quien que no quiere que yo logre lo que quiero lograr. Número uno, uso esa fuerza ¿para qué? Para obligar a mi carne a que obedezca a Cristo. Uso mi fuerza en Cristo para obligar al mundo que retroceda. Uso mi fuerza en Cristo para obligar a Satanás y a su demonio que retroceden en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Entonces cuando tú propongas algo a hacer en la vida, cuando tú te propongas tener algo en la vida, tiene que saber, usted no puede ignorar. Dice la palabra de Dios, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Quiero decirle que hermanos, usted pasa el día y muchas veces piensa en el diablo, y gloria a Dios por eso me gustaría que piense más en Cristo. Pero cuando usted piensa en Cristo, el enemigo también está trabajando, él también está tratando de hacer cosas, de preparando situaciones, poniendo eventos, porque sabrá que pasaremos por ahí. Y sabemos sabrá que nosotros tenemos una carne, digan conmigo, yo tengo una carne, digan que tengo una carne, aleluya. Y esa carne que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Alabándose el nombre de Jesús. Alabándose el nombre de Jesús. En esta entonces, ahora, cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por favor no olvide la llave. Todo lo que va a poder usar en Cristo, que el Espano dice cuando le da la fuerza, cuando obtiene la fuerza de Cristo. A esto se refiere la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo, nos enseñó en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. En el versículo 10. Vemos nosotros aquí, vamos a ver, Efesios capítulo 6. Yo quiero que vaya conmigo la palabra de Dios hermano, amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí, Efesios 10. Dice, por los demás hermanos, por los demás hermanos, ¿para quién le da la palabra? ¿Para quién le da la palabra, hermano? Día conmigo, para los hermanos. ¿Cuántos somos hermanos en este lugar? Amén. Si usted es un hermano, usted es un hermano en Cristo, esa es palabra para usted. Pero entonces, el apóstol dijo aquí, por los demás hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor, fíjese. Fortaleceos en quién? En el Señor. Allá decía, todos los pedos de Cristo que me fortalecen. Entonces dice, fortaleceos en el Señor. Pero dice algo más claro, como remarchando la llave que dijimos al comienzo. Dice, y fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Lo que entiendo? Entonces dijimos que la palabra fuerza, ¿significa qué? Significa poder para obligar. Alabamos en el nombre de Jesús. Cuando usted aplica una fuerza, ¿cuántos de los que están aquí trabajan en construcción? Amén. La mayoría de nosotros, los que trabajamos en construcción, podemos ver que muchas veces queremos levantar algo que es sumamente pesado. Y lo voy a decir así, y muchas veces que usted vaya y aplica su propia fuerza a eso y no puede moverlo. ¿Se dio cuenta? ¿Cuántas veces le han pasado a los constructores? Que han dicho, no, yo voy a ir levantando de una vez. Cuando lo voy a levantar, usted se queda allí como... Ni se... Creo que eso que usted quiso levantar, se está resistiendo. Entonces usted tiene que ir y buscar una fuerza mayor, ya sea una palanca, ya sea una palanca electrónica que tenga más fuerza, de manera que eso lo obligue a eso que le está allí, moverlo para otro lado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que le quiero decir a esto, hermano? Muchas veces las limitaciones que nosotros tenemos en la vida, no hemos podido moverlas, no hemos podido quitarlas del lugar. ¿Sabe por qué? Porque hemos querido hacerlo con nuestras propias fuerzas. Usted ha querido arreglar situaciones espirituales a través de su propia fuerza. Usted ha querido resolver situaciones a través de su propia fuerza. Y la palabra de Dios a mí me dice que no es con mi fuerza. Si usted lo puede en Cristo, tiene que ser con las fuerzas de Jesús, no con otras fuerzas. No es con su propia fuerza, sino la fuerza de Jesús. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere vencer un pecado en su carne? ¿Usted sabe que ese pecado está presente allí? ¿Usted sabe que ese pecado, usted es consciente que ese pecado lo tiene? ¿A usted es un jaque mate como con un juego de ajedrez? ¡Aleluya! ¿Cuántos de los que estamos aquí han jugado ajedrez alguna vez? ¿Usted sabe que el juego de ajedrez, la meta es matar al rey? Matar a aquella persona. Y cuando usted lo va jodeando, y lo va jodeando, y lo va jodeando, hasta que el otro dice jaque mate. Cuando usted le dice jaque mate, significa no hay encapatoria. Vas a morir. Alabando el nombre de Jesús. Muchas veces quiero decirle que hay pecados en nuestra vida que nos tienen a nosotros en jaque mate. Hay cosas de este mundo que nos tienen a nosotros cristianos muchas veces en jaque mate. Muchas veces Satanás y los demonios nosotros nos tienen en jaque mate. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos enfrentarnos a ellos con nuestras propias fuerzas. ¡Aleluya! Se fue el pueblo. Pero entonces encontramos la palabra de Dios que nos dice aquí, ¿cómo dice? Todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza. Y dije, ¿qué es lo que es la fuerza? Juan, me repito, ¿qué es la fuerza? La fuerza es el poder para obligar. Amén. Así lo dice el diccionario. Dice que es el poder usado para obligar a un individuo, a un grupo, a seguir determinado curso de acción. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice también que fuerza es la capacidad para superar obstáculos y dificultades. ¿Oiga bien? Entonces cuando estamos diciendo, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo, literalmente tenemos que saber que todo lo que usted quiera en Cristo, todo lo que yo quiera en Cristo, tendré que pelear y tendré que enfrentarme a obstáculos. Tendré que enfrentarme literalmente a dificultades. Ahora, si yo enfrento las dificultades y no salgo victorioso de esa dificultad, si no salgo victorioso de ese obstáculo, déjeme decirle, hay un solo mensaje, usted no está con la fuerza de Jesús, usted está con sus propias fuerzas. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo nada, hermano? Entonces ya tenemos la idea clara, podemos proseguir. Entonces por eso en el libro de Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, nosotros otros textos también que nosotros hemos usado muchas veces, y usted se lo sabe ya, ¿cómo dice la palabra de Dios aquí? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dijo ya, yo soy la misma, vosotros somos los pántanos, el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Él te lleva muchos frutos porque, 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 separado de mí, estamos claros con eso, separado de mí, nada puedes hacer. O sea, Dios quiere que estemos claros, tú quieres cosas, quieres obtener cosas, pero separado de Jesús no puedes hacerlas. No hay manera, no hay forma. ¿Quiere que le dé un texto más, aleluya, para que usted vea? Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 25. Miren, en el Antiguo Testamento también está esta expresión, hablándole al hombre que es el bajado de Dios, no se puede lograr nada, amados hermanos. Las limitaciones que están presentes a cada momento de nuestras vidas. Aleluya. Vendrán por el lado de nuestra naturaleza carnal, vendrán por el lado del mundo, vendrán por el lado de Satanás y su demonio. Pero si usted tiene a Cristo y su fuerza, usted puede lograrlo. Gloria sea al Señor. ¿Pero qué dice la palabra en el libro de Deuteronomio? Capítulo 33, versículo 25. Alabado sea el nombre de Jesús. Lea conmigo, dice, Hierro y bronce serán tus cerrojos. Miren, miren que interesante, miren que interesante. ¿Qué es lo que está hablando de cerrojos? ¿Quién conoce lo que es un cerrojo? ¿Quién sabe lo que es un cerrojo aquí? Un cerrojo, hermano, es aquella laca que se usa para laquear las puertas. Recuerde que en el tiempo antiguo usaban varillas, barras, panos, cerrojos. Pero dice, ¿qué es lo que aquí? Aquí hay un cerrojo, dice, tus cerrojos serán de qué? De hierro y de bronce. Y sabemos que el hierro es fuerte. Y sabemos que el bronce es más fuerte que el hierro. ¿Cuánto me vas siguiendo? Eso significa, ¿y dónde es que se pone el cerrojo? En las puertas. Lo que está hablando literalmente allí es que esas puertas que tú quieres abrir para tu vida, esas puertas que tú necesitas que se abran, tienen cerrojo de hierro y tienen cerrojos de bronce. Pero tú quieres abrirla. Tienes que emplear ahora una fuerza mayor que la fuerza del hierro y mayor que la fuerza del bronce. Pero mire lo que dice la palabra de Dios a continuación. Entonces dice, Y como tus días serán tus fuerzas. Amados en el nombre de Jesús. Como tu día. Hablándonos de qué. De que nosotros tenemos un día para partir. Estamos marcados, hermanos. Por lo tanto, no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas están destinadas a fracasar. Mientras el hombre, dice el apóstol Pablo, es aquí que este hombre exterior, este hombre exterior, cada día que va pasando, se va envejeciendo. Se va perdiendo fuerza. ¿Verdad que sí? ¿A qué no le ha pasado eso? ¿Amén? Ah, usted se siente fuerte. Usted dice, ah, a mí todavía no. Pero llegará el día. En que usted vea que lo que usted ahora puede levantar mañana. Quizás no lo pueda levantar. Quizás lo que yo podía hacer hoy, quizás mañana no tenga que ver cómo lo hace el otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tendré que darle razón, crédito a la palabra de Dios. Que los días, las fuerzas del hombre se van acabando. Pero el apóstol Pablo dijo, aunque este hombre exterior, se va desgastando. O sea, perdiendo su fuerza, dentro de mí, hay uno que se va renomando, se va rejuveneciendo. Y se va haciendo más fuerte. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar, es que la fuerza, la fuerza más importante que tú y yo necesitamos en la vida para abrir esas puertas de hierro y de bronce, son las fuerzas que solamente provienen de Él. Aleluya. Yo no sé si habrá alguien en este lugar que necesite una puerta abierta en este día. Yo no sé, quizás tú necesitas una puerta abierta, algo. Tú le estás pidiendo, Dios mío, yo necesito eso, porque tú estás golpeando, es una puerta. Y el Señor le está diciendo, yo puedo abrirte esa puerta. Aleluya. ¿Cuántos necesitan una puerta abierta? Aleluya. Yo necesito que Dios abra la puerta. Yo tengo una necesidad imperiosa de que Dios me abra la puerta. Pero dice el Señor, pero recuérdate, Daniel, separado de mí, nada podrás hacer. Alabándose en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso la palabra lo dice en Efecio, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor da poder a su iglesia, a su pueblo, le da fuerza. Vamos a ver el Salmo 29.11, a ver que me ayude el hermano, Salmo 29.11, ¿qué dice la palabra de Dios? Allá dice en el Salmo 29.11, leamos todos juntos, ¿cómo dice? Jehová dará qué? Poder. ¿Qué es lo que dará Jehová? Poder. ¿A quién le va a dar poder? A su pueblo. ¿Y quién es el cuerpo de Jehová? Nosotros. Jehová te dará poder. O sea, en otras palabras, Dios te dará fuerza. Ese poder, esa fuerza para qué? Para que tú puedas sobringar en el nombre de Jesús a que esas fuerzas sean gloria a Dios. Dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermano, detrás de cada puerta que Dios abre, detrás de cada puerta que Dios abre, déjeme decirle, lo primero que usted encuentra es una sensación de paz. Cuando usted abra una puerta y le vengan muchos problemas, déjeme decirle que esa puerta no la abrió Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que le enriquece y no otorga tristeza con ella. Cuando Dios te da una bendición a ti, Dios te llena de paz. Alabado ser el nombre de Jesús. Ni una persona que pueda decir, oh, por ejemplo, hay personas que dejan de buscar a Dios porque dicen, oh, me sale un trabajo. Viera, estamos hablando, bajó por un trabajo. Le estamos pidiendo a Dios por un trabajo que Dios me dio un trabajo, pero ese trabajo tú no puedes estar en la presencia de Dios, tú no puedes buscar a Dios. Se te abrió una puerta, pero esa puerta no te permite buscar a Dios. Esa puerta no te la dio Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque la puerta que Dios te da, Dios te da el trabajo. Te da la gracia, diga conmigo, te da la gracia. Te posea con su gracia, le cae bien a la gente, te abre la puerta y todo, ¿sabe cómo se maneja todo? Con paz. Entonces, cuando usted ve la manifestación, la gracia, Gracias.